¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. La última hora del caso. Nico Williams, Fútbol Club Barcelona, la contaba ayer a última hora de la tarde-noche de verano, de este magnífico verano que estamos viviendo, el señor Gerard Romero, en gigantes, ¿ok? Vamos a escuchar lo que dijo porque no es moco de pavo, no es ninguna tontería, de hecho es algo que puede traer cola en las próximas horas y es que Nico Williams, su representante, y Deko se habrían reunido, pues mira, en un camino intermedio entre el País Vasco y Cataluña, en Zaragoza, con mis amigos Los Maños, se habrían reunido para, ahora escucharemos a Gerard como digo, pero empezar a ver cuáles son las condiciones del contrato que firmaría Nico Williams con el Barça, ¿ok? ¿Qué significa esto, hombre? Varias cosas. Primero, una intención brutal del Barça, siguiendo en la línea del presidente Laporta con sus declaraciones y también del señor Javier Tebas diciendo que el Barça podía fichar a Nico Williams, de, señor Nico, vamos a por usted. Que sepa usted, señor Nico Williams, señor campeón de Europa, que el Barça va a por sus servicios. Que te queremos, que vamos a hacer todo lo posible. ¿Qué quieres tú? Es lo que hay. Y dos, si entramos en la página de Gijantes, que es donde explican ya la noticia, pero digamos, en modo escrito, lo que comentan, nada más empezar el artículo es, Nico Williams está más cerca que nunca. O sea, Gerard Romero da la información y posteriormente hacen este artículo en la web. Vale, vamos con Gerard Romero, pero antes, seguidme en Instagram, que voy subiendo historias durante el verano, opinando sobre el Barça, subiendo fotos, vídeos y luego, lo tenéis en la descripción, por cierto, y luego dadle un fuerte like que apoyáis mucho al canal. Un fuerte like al vídeo. Gerard Romero, esto decía ayer por la noche. 17 de julio del 2024. Gijantes Televisión. Os puede contar que el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Deco, se ha reunido durante todo el mediodía y tarde con el agente de Nico Williams, Félix Tainta, en la ciudad de Zaragoza. Deco y Tainta han tenido una cumbre de varias horas para pactar las condiciones del futuro contrato de Nico Williams. Esto ya es importante varias horas, o sea, que no ha sido, digamos, un encuentro ni casual, ni un encuentro, en fin, para tomar un café. No, no, han estado ahí hablando largo y tendido. Joan Laporta, el pasado fin de semana, le puso el reto a Deco de cerrar lo antes posible. Esta llegada de Nico Williams. Algo que ya os dije desde hace, bueno, varias tertulias con Miguel Ángel aquí en el canal, que dije, es que el Barça lo quiere cerrar antes. De final de julio, principios de agosto, es lo que tiene el Barça en la cabeza. Más allá de que no se informe qué pasa con el contrato de Nike, o que no se informe públicamente de lo que pasa con Barça Vision y de otros factores, ventas. El Barça lo quiere cerrar. Y hoy se ha producido una cumbre muy importante en Zaragoza. Gijantes Televisión te lo avanza, Gijantes Televisión te lo cuenta en estos momentos de la noche. Cerrando condiciones, nada aún definitivo. Esto es importante, porque una cumbre no significa... No, pero la cosa está caliente. No hay nada definitivo, pero hombre, vamos a ver. Pero aproximación muy importante del Barça con Nico Williams en ese punto intermedio en Zaragoza. Toma ya, y esta es la información que daba ayer Gerard. De todo ello se han hecho eco. La prensa deportiva, Mundo Deportivo, el diario Sport, cumbre por Nico Williams. Añade Mundo Deportivo, que también está ahí Dani Olmo. Los dos titula. Hombre, yo lo veo un poco más complicado Dani Olmo. Pero bueno, no, no. Bueno, Dani Olmo no. O sea, que vengan los dos, quiero decir. Lo que sí es cierto es que a lo mejor lo que tú quieres es saber las intenciones de cada uno, ¿no? Está claro que el agente de Nico Williams no se va a reunir con el Barça si no tiene el jugador intención o ganas de escuchar al Barça, ¿vale? Recordamos, David Bernabéu, en la posesión, programa online del diario Sport, de tertulia, información... Lo que comentó hace semana y poco es que había ya un acuerdo. Cosa que esto, digamos, no es que lo desmienta, pero sí que es cierto que no está todo cerrado con Nico Williams. Porque precisamente si estuviera todo cerrado ahora, aunque está muy caliente, si estuviera cerrado, yo creo que ya estaríamos hablando de un fichaje. Porque si Laporta dice, oye, el Barça puede ficharle, a mí me gusta mucho, y Tebas dice, confirmando la información de Laporta, públicamente, en una entrevista además al diario Sport, que el Barça va a poder ficharlo porque está haciendo un esfuerzo enorme en rebajar la masa salarial, económicamente un esfuerzo enorme el Barça, y lo va a poder hacer entrando en la regla del 1-1, vamos a ver, si hubiera un acuerdo ya con Nico Williams, creo que estaría ya todo finiquitado y ya sería culé. Y eso todavía no se ha dado, con lo cual dudo que haya un acuerdo. Pero sí que las posturas, sí que me creo que las posturas ahora mismo estén muy cerca. Y como os he ido contando yo en este canal, los pocos vídeos que he hecho durante este verano, es que el Barça va muy en serio, y que es la prioridad Nico Williams. Que van muy en serio a por él, y que es algo que ya se venía, se venía, se venía oliendo durante toda la temporada. He hecho muchos vídeos sobre este tema, no solo después de la Eurocopa, o sea, no es un capricho ahora del Barça, hostia, qué Eurocopa que ha hecho, Hombre, a ver, es un plus, pero el Barça ya seguía desde hace mucho a Nico Williams. Todas estas informaciones que han propiciado, bueno, pues que en Madrid se digan tonterías. Como por ejemplo, en el larguero ayer, entiendo cómo va el mercado, pero sinceramente no entiendo cómo un club como el Barça puede abonar la cláusula de 58 millones de un jugador al que no quieren vender. Yo vuelvo a lo mismo que he dicho en los últimos días. Primero, yo entiendo que el aficionado del Athletic Club se pueda sentir mal, o quiera que Nico se quede, o puedo entender que esté cabreado incluso con las palabras de Laporta, sí. Pero el Athletic Club no, el Athletic como club no, porque le ha puesto esa cláusula precisamente para coger pasta. Por si hay una venta, para coger pasta, porque la había renovado y Nico les ha hecho ese favor de que en el futuro si salía vendido o alguien pagaba la cláusula, el Athletic, cuando se iba gratis el año pasado, se podía haber ido gratis, ¿vale? Decidió renovar para que el Athletic se llevara pasta. Además, yo creo, si queréis mi opinión, yo creo que Nico Williams cometería un error muy grande si no aceptara la oferta del Barça, porque ahora está aquí, está arriba del todo, ¿vale? Acaba de ganar títulos con el Athletic Club de Bilbao, acaba de ganar la Eurocopa. Está en un momento en el que, si se queda en el Athletic Club de Bilbao, ¿quién sabe si lo va a volver a repetir? Sí, está en la final de la Europa League, pero ¿quién sabe si el Athletic Club va a llegar, ¿no? En cambio, a lo mejor el tren del Barça pasa una vez en la vida, ¿vale? No sé, no sé. Creo que con la relación que tiene con la Minyamal, con Pedri, con Fermín también, creo que es que no hay mejor ecosistema ni mejor momento para que llegue al Barça y eso creo que Nico lo sabe, que los agentes lo saben y por eso se reúnen con el Barça para ver las intenciones del Club Azulgrana y la cosa está calentita, calentita, calentita porque el Barça lo quiere, el Barça, dicen, lo va a poder hacer y falta concretarlo con Nico, con su agente, si nos ponemos así, tiquimiquis porque Nico, obviamente, ahora mismo está de vacaciones, es un jugador que, en fin, ha tenido una tralla importante este año y tiene un ojo puesto en el Barça mientras está de vacaciones, está desconectando y vamos a ver en los próximos días si esto evoluciona para un lado o para otro, también tenemos que estar pendiente de lo que cuente Flick, de lo que cuente Laporta, porque van a tener que salir a hablar también en el Barça, una cosa, repito, es lo que está hecho y otra cosa es lo que se cuenta o no se cuenta, así que, como digo, atentos majos y nada, que le deis un fuerte like, que os suscribáis y aquí en este canal seguiremos informando sobre lo que se cuenta siempre que sean periodistas, que yo me crea y también debatiendo e informando con lo que sepamos con los ítems que nos vayan llegando ¡Que vaya bien, majos!